El final del verano llegó y tú partirás Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer Eso sí, que nunca yo, nunca yo olvidaré Dime, 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 dime amor Dime, dime si es verdad Lo que sientes en tu corazón Es amor en realidad Nunca, 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 nunca más Sentí tanta emoción Como cuando a ti te conocí Y el verano nos unió Qué misterio hay en tus ojos Que no advierto adivinar Y en tus labios tan hermosos Qué secretos no atarán Qué misterio hay en tu pelo Y en tu forma de besar Y es porque quisiera verlos Que me llenan de ansiedad Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso Qué secreto estás guardando Algún día lo sabré No me importa cómo y cuento Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré Perdóname, perdóname Perdóname, he sido ingrato Perdóname, te quiero tanto Perdóname, que necesito Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez Recuerda que ayer, vuelve otra vez A darme tu querer Vuelve otra vez Recuerda que ayer, vuelve otra vez A darme tu querer Dame otra vez, tu querer Los camperos, sí señor Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña, que me turbaba Esas palabras tuyas, maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te puedo olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie, nadie sabrá jamás Cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? Y aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor ¡Así que yo estaré feliz De nuestro amor ¡Así que yo estaré feliz Tiempo Daca ¡Así que yo estaré feliz Gracias por ver el video